Si alguien que nos está viendo es cubano, tiene más de 40 años, tiene que recortar a las cridollitas de Wilson. Y aquí tenemos una cridollita de Wilson, pero de carne y hueso. Tania hace 21 días que se hizo narizbo. Y ella, aunque parece que se hizo el fat transfer, realmente no se lo realizó. Pero cuando el doctor le quitó toda la grasita que tenía aquí en esta zona del sacro, pues se le ha marcado muchísimo más. Y acabo de decirme fuera de cámara que estas son de ellas, pero que está muy contenta. Cuéntale, Tania, ¿cómo te ha ido en todos estos días de recuperación? ¿Cómo te ha sentido? La verdad es que me ha sentido más generalizada. Muy feliz, muy contenta. No esperé de verdad que me quedara este cuerpo, Martín. Tan de... Tan marcado. Sí, está bien definido. Está muy bien definido. Me gustó todo como me quedó. Y no es que me gustó todo. Cuando yo vine aquí, yo me sentí más que bien porque tuve mucha confianza. A pesar de que siempre tengo un poquito de miedo. Tuve mucha confianza. El médico fue increíble. Me explicó bien. Él me había dicho que me iba a retirarme un poquito de acá atrás. Ajá. Y que yo iba a quedar muy bien. Me dio mucha confianza. Me operé. Eso fue el 18 de agosto. Y entonces... La recuperación. Y te cuento. Yo no sentí nunca un dolor. Solo me decía, ¿te va a doler? ¿Te vas a sentir eso? No. Nada. Para nada. También me hice el aumento. ¿Tú hiciste los cero? Sí, me hice el aumento de cero y tampoco nunca tuve un dolor, nunca tuve nada. ¿Tú tenías antes implantes o no? Primera vez. Primera vez en mi vida y nunca me sentí nada. Y entonces mi recuperación fue así, rápida. Porque yo rapidito pude pararme, pude hacer mil cosas normales, fáciles. Ajá. Y todo fue maravilloso. No me sentí mal, no nada. Además, Tania, yo creo que cuando tú te viste esa figura. No. Cuando tú te viste esa forma, no tenías tiempo de sentirte mala. No, claro. No, no es que te sentíte bien. Efectivamente, yo me siento maravillosa. Pero no solo yo, todas mis amistades que me han visto. Cuéntame. Ay, todas, todas. Tengo hasta un matrimonio por aquí cerca que van a venir los dos que ya les dije que era aquí en esta clínica. Y he mandado ya, has venido muchas amistades. Y tú has notado así entre alguna de tus amigas, porque tú sabes, comenzó con las mujeres. Sí. Un poquitico así de... Ya hoy me mandaron... Te envidia. Te miraba ahí que... Que... Que te has exagerado. Te has puesto... Te pusiste pompis. Sí, eso. ¿Qué es eso? Yo que me he puesto las pompis. Hija, pero ¿para qué te pusiste tanta pompis si tú te leías? Digo, no, te equivocas. Esas son las mujeres. Son las tuyas. Y me anotaron hoy un texto. Bueno, mija, ahora sí eres el terror de las mujeres. Y digo, no, 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 estoy tranquilo. ¿Y tú estás casada? Pero si vienes casada, mi esposo todavía no me ha visto porque vive en Inglaterra. Es médico, vive en Inglaterra. Sí. Es donde viene. Pero al final ya lo convertí. Pero no en todas estas fotos ni llenas. No, hasta que él no venga que viene pronto. Ay, ¿y él es inglés o es igual? Bueno, que es inglesita. ¿Por qué no es usted eso niña? Y eso que se lo consiguió antes de hacerse al alipo. Ahora va a amarrar ahí al inglés que no lo va a dejar ni respirar. Ni él tampoco. Yo creo que cuando venga te va a llevar para allá, para Inglaterra, para tenerte. Mira, ahí se quita. A ver si quiere que me vaya porque yo todavía tengo que estar matrimonada. Bueno, pues ya lo saben. Tania es una mujer realizada. Es una mujer que ha quedado hermosísima. Y es una mujer que aunque venía con un poquito de miedo, les dice a todas sus amigas y a todos sus amigos que no tengan miedo que ésta. Es la clínica número uno de toda la nación. Así que estás a 10 nubelitos de tu felicidad. Marcando el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetics Oye. Gracias, Tania. 3052649636. 3052649636.